No es a ti. ¿Qué haré con este hombre que no me gusta? Yo soy un sueño, un imposible. Vano fantasma de niebla y luz. Soy incorpórea, soy intangible. No puedo amarte. A mí me buscas. Oh, ven, ven tú. Si al amanecer las azules campanillas de tu balcón ¿Crees que suspirando pasa el viento murmurador? ¿Sabe qué? Oculto entre las verdes hojas Suspiro yo. Si al resonar con gusto a tus espaldas vago rumor ¿Crees que por tu nombre te ha llamado lejana voz? ¿Sabe qué? Entre las sombras que te cercan Te llamo yo. Si te turba medroso en la alta noche tu corazón Al sentir en tus labios un aliento abrazador Sabe que, aunque invisible Al lado tuyo Respiro yo. Yo soy el rayo, la dulce brisa Lágrima ardiente, fresca sonrisa Flor peregrina, rama tronchada Yo soy quien vibra, flecha acerada Hay en mi esencia como en las flores de mil perfumes Suaves vapores Y su fragancia fascinadora Trastorna el alma de quien adora Yo mis aromas doquier prodigo Ya el más horrible dolor mitido Y el grato, dulce, tierno delirio Cambio el más duro, cruel martirio Yo encadero los corazones Mas son de flores los eslabones Navego por los mares, voy por el viento Alejo los pesares del pensamiento Yo, en dicha y pena Reparto a los mortales con fan sereno Poder terrible que en mis antojos Brota sonrisas o brota en ojos Poder que abraza un alma helada Si hay dado vibro, flecha acerada Doy las dulces sonrisas a las hermosas Coloro sus mejillas de nieve y rosas Humedezco sus labios y sus miradas Y hago prometer dichas no imaginadas Yo hago amable en reposo Grato, alagueño, alagüenio O alejo de los seres el dulce sueño Todo a mi poderío rinde homenaje Todo a mi corona dan pasallaje Soy amor, el rey del mundo Niña pirana Ámame Y tú, tú la reina, serás mañana El fume de gardenia Y tú, tú la reina, serás mañana Lleguen en tu boca Bellísimos destellos De luz en tu vida Tu risa es una rima De alegres locas Se mueven sus cabellos Se mueven sus cabellos Cuando hongas en la mar Tu cuerpo es una copia De menos de si te ves En mí a la mujer Cuando te despachas Y llevas en tu alma La virgen pureza Y tú, tú la reina, serás mañana Y tú, tú la reina, serás mañana Tu cuerpo es una copia de Venus Decideres que envidiarás a su pez Cuando debes pasar Y llevas en tu alma a la virgen y a tu pureza Tu Jesús es tu belleza De un crístico cangón Perfume de las alegrías Y en el lugar Perfume de las alegrías Perfume del amor Perfume de las alegrías Perfume de las alegrías Perfume de las alegrías Perfume de las alegrías